Mira Juanita No me despreces No me maltrates Y me hagas llorar Porque en la vida Todo se acaba Y un día con otro Lo vas a pagar Tú me haces menos Porque soy pobre Porque te gusta Verme sufrir Pero recuerda Lo que te digo Un día perdón Me vas a pedir Yo me emborracho Y sufro mis penas Y no hay con quien Me pueda quejar Mira Juanita Dueña de mi alma Tú eres culpable De mi pena Ya me despido De mis amigos Y no hay con quien Y no hay con quien Me pueda quejar Mira Juanita Dueña de mi alma Tú eres culpable De mis penas Teo, 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 teo Y no hay con quien Teo, 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 teo Teo, teo, teo Teo, 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 teo Y no hay con quien Lo que sea Me llego CC por Antarctica Films Argentina